Dr. Fritz Volver de la muerte para curar Esa parece ser la misión de Adolf Fritz, un médico polaco muerto en la primera guerra mundial. Cuyo espíritu hace cirugías desde el más allá a través de un médico. El ingeniero brasileño Rubens de Farías Jr. es la tercera reencarnación del espíritu del Dr. Fritz. Como lo fuera en los años 50 un campesino, Searigo, y en los 80 un ginecólogo, Edson Queiroz. Todos ellos fueron informados hasta el día en que morirían. De Farías además asegura conocer a la persona que lo matará y cómo estará vestido en ese momento. Sus pacientes, muchos de ellos desahuciados por la medicina tradicional, lo esperan interminables horas en busca de una cura mágica. Él necesita sólo dos minutos de oración para incorporar al doctor fallecido y sumergirse en un trance donde lo imposible se vuelve real. Opera sin anestesia, sin aparatos modernos, sin provocar dolor ni infección, pero con resultados milagrosos, sanando el cuerpo físico a través del cuerpo etéreo. Mientras la justicia brasileña lo acusa de práctica ilegal de la medicina, miles de enfermos aseguran haberse curado. Médicos de distintas especialidades visitan al médium asombrados. La ciencia no encuentra explicación para estas imágenes. Es posible operar de este modo, incluso un cráneo o una médula, sin que la persona sangre ni sienta dolor. ¿Hasta dónde puede llegar la sugestión? Y lo más importante, ¿hasta dónde puede llegar nuestra comprensión de lo sobrenatural? El misterio es infinito. Regresaremos en instantes, por infinito. En el país de los físicos espectaculares, el culto al alma no se toma vacaciones. Debele los secretos de una verdadera ciudad mágica. Brasilia, espiritualidad y nueva era. Desde Brasil, una producción propia y exclusiva. Este lunes, en Infinito Alternativo. ¡Mira el diablo, Mati! ¡Está buenísimo! No, no me gusta eso, no. Ahí está, la calabaza, mirá, con dientes, un clásico. El asesino de Detroit, mirá. ¡Esa, papá, esa! No, esa no, Mati, vení, no se puede, Mati. ¡No, no, no, no! 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 Llega Halloween y en Infinito lo festejamos con una maratón espectacular. Maratón de Halloween. El jueves 31, por Infinito. Los chicos están empezando a hacerte transpirar. No nos vimos antes. Preparate, Rexona no te abandona. ¿Cuánto vale tu lavarropas? Si usas un jabón económico, parece que ahorrás, pero al final te puede salir caro. Si quieres cuidar tu lavarropas, acordate que Skip es la única marca recomendada por los principales fabricantes. Sí, consigo la pieza, pues esto no se consigue, esto es importante. Ahorra con inteligencia. Ahorra con Skip Intelligent. Regresaremos en instantes, por Infinito. Cuadros que vuelan, apariciones fantasmales, voces extrañas. En California, una mujer y su familia se ven invadidas por un fenómeno sin explicación posible. Lleve su mente hasta extremos insospechados, investigando un encuentro desconocido. Hoy, en el ciclo de largometrajes de Infinito Films y Series. La gente no está bien, no es feliz. Entonces ya surge momento buscar el retorno a la naturaleza. Un estudio completo de Feng Shui estudia el flujo de energía. Cuanto más curvo sea el acceso a la casa, mejor. Sí es una energía vital. No es lo mismo acondicionar una habitación de un chico hiperquinético que de un chico depresivo. Para su casa tal como está hoy, puede haber un antes y un después de este programa. Entre el arte y la ciencia, conozca qué secreto se esconde el milenario Feng Shui. Una producción propia y exclusiva realizada en Argentina. Este lunes, por Infinito. Conéctese con la otra realidad. A través de los mejores libros. Infinito presenta, la colección inicial Kier. Las disciplinas holísticas más importantes, explicadas por especialistas reconocidos. Una espectacular selección de libros con el respaldo de Editorial Kier. Participe del sorteo de los primeros cuatro títulos. Reencarnación, Misterios de Egipto, Reiki y Posturas para Meditar. Ingresando a www.infinito.com o enviándonos sus datos personales. Por carta, a Avenida Melián 2752, Código Postal C1430EYH, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Abra su mente con los libros para la evolución de la prestigiosa colección inicial Kier. Es otra iniciativa de Infinito. Un lubricante que no sufre alteraciones, protege mejor el motor de su auto. Por eso Shell desarrolló Helix. Aún frente a las más altas exigencias, Helix mantiene intacta su capacidad de protección. Y si Shell puede proteger una Ferrari, ¿quién podría proteger mejor a su auto? Shell, líder mundial en lubricantes. Hay un blanco con el que creces. Con el que aprendes. Y que es ese blanco brillante. Brillante como el futuro. Que es brillante porque es nuevo. Ala, más que blanco. ¿Qué necesitas para vivir mejor? Comenzar bien el día. Pensar claramente. Restir más. Por eso Farmatón está aquí. Porque Farmatón es la nueva fórmula balanceada. Que te permite optimizar tu performance física y mental durante todo el día. Podés vivir mejor. Farmatón. Vitalidad que se siente. ¿Cómo se está? Nuevo looks con glicerina. Prepara tus sentidos. ¿Qué sorpresa? Sí. A ver. ¿Un regalo? No. Olé. ¿Un perfume? No. A ver ahora. Suavecito. ¿Ve acá? ¿Querés ver qué es? Sí. Ah, ¿qué es una invitación? Nuevo looks con glicerina. Provoca tus sentidos. Una de estas dos mujeres usa shampoo suave de Helen Curtis. La otra paga mucho más. Las dos tienen un pelo fuerte y saludable. ¿Cuál usa suave y cuál paga una fortuna? Si vos no te podés dar cuenta, nosotros tampoco. Nuevo shampoo suave de Helen Curtis. Descubrí la belleza inteligente. Hola. Hoy tengo una oferta increíble para ustedes. Estoy segura que han visto esos fantásticos cinturones abdominales electrónicos. La mayoría ya son antiguos y muy caros. Pero ahora hay una nueva tecnología en cinturones mucho más avanzada. Presentamos la nueva tecnología. El App Gymnick Digital. El App Gymnick Digital es un producto de última generación que utiliza sofisticados componentes electrónicos. Tiene 10 niveles de intensidad para modelar y tonificar pechos, brazos, muslos, glúteos, bíceps y abdominales. Podrá elegir entre un ejercicio suave, calentamiento, enfriamiento, entrenamiento moderado, intermedio o avanzado. Tiene incluso un programa especial para combatir la celulitis. Y una función de corte automático. Su display digital es único y muestra el programa que está usando. El nivel de intensidad y el cronómetro le indicará cuánto tiempo de ejercicio ha transcurrido. Gracias a la gran competencia y a la tecnología más avanzada se pudo obtener el único cinturón abdominal digital del mercado que supera tecnológicamente a sus viejos competidores. Los contactos de App Gymnick Digital son íntegramente hechos en silicona que no se gastan nunca. Yo lo uso debajo de la ropa y nadie lo nota. Tonifique mientras mire TV, en el trabajo o mientras pasea. Llame ahora al número en su pantalla y tenga su App Gymnick Digital, cinturón, batería de repuesto, gel conductivo e instrucciones completas. Y si llama ahora le enviaremos un segundo cinturón más corto para que pueda modelar su cuerpo y un bolso para que lleve su App Gymnick Digital. TV compras productos de excelencia para su hogar. Llame ya.